Venimos trabajando durante la semana para obtener los tres puntos, pero se sumó uno y es importante. Difícil jugar en este clima y el terreno. Difícil, aparte de todo el terreno, muy difícil, pero se logró un punto importante, lo importante acá es sumarlo. Felicidades, Tim, hay que seguir trabajando. Gracias. El Tim Gutiérrez, importante jugador del equipo celeste de la IT de Tarmabosa, vamos a conversar con el profesor José Chacaltana, profesor, buenas tardes, a través de Superreporte y Global Televisión. Felicitaciones, sobre todo se ha logrado un punto importante que no es derrota, creo que hay que seguir sumando. El punto es importante para nosotros, nosotros habíamos trabajado bien en esto, habíamos acordonado prácticamente el hecho de no poder ingresar al equipo, formando la línea que hemos echado dentro del campo, y dio el resultado. Al final no conseguimos hacer el gol, pero el resultado de uno, nosotros nos favorecen. Bien, profesor, el planteamiento, ¿no? Creo que ha sido determinante, sobre todo la saga, que ha trabajado ordentemente, están agotados estos muchachos. Sí, porque se lucharon, dieron todo lo que tenían que dar, logramos nosotros no dejar accionar al equipo rival, y eso nos permitió conseguir este resultado. Hay algunos jugadores de sentido, profesor, hay que trabajar en ellos, de repente, para la rehabilitación. Sí, de hecho, hay que esperar el informe de los señores que tienen la parte médica, y buscar la recuperación para ellos, para ver cómo vamos a la ciudad de Tingo María. Se puso alma, corazón y vía dentro del terreno, profesor, porque este terreno realmente es imposible para la práctica de fútbol. Sí, es malo, pero la Juego de Perú tiene eso, ¿no? Que a veces vamos a campos que no sabemos lo que nos va a tocar, y este es uno de ellos, ¿no? Suerte, profe. Gracias. Un buen pie a vuelto a la ITE. Gracias, gracias. José Chacaltana, director terreno, y vamos a conversar con Julio César del Rosario, hasta en dos ocasiones. Hermano, casi, casi, ¿no? Le tenía que salir terreno de juego, pero la fuerza, la voluntad, la gana, creo que se ha puesto dentro del terreno. Sí, Dios, Dios. Dios está con nosotros. Son jugadas que, inexplicables, ¿no? Me chocan el pecho, la otra la sacamos. Inexplicables, yo creo que es Dios el que está con nosotros. Trabajado como nunca, ¿eh? Bueno, para eso de la semana trabajamos, y es el esfuerzo de todo, de todos los chicos. Y vale, es un empate con Sabal de Triunfo, en estas condiciones climáticas, con esa cancha, en fin, yo creo que es importante, ¿no? Muy bien, hay que seguir trabajando. Este valioso punto es importante para seguir sumando. Trabajando con mucha humildad, con mucha tranquilidad. Un punto de visita es importante para poder cerrar con marcha de uno de locales. Hay que seguir trabajando en todo caso. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes por el apoyo, porque ha venido a la gente el apoyo, gracias. Gracias. Nos sentíamos locales, a pesar de la vicisitud de los problemas, pero muy importante, creo, la gente y ustedes. Que hoy les bendiga por el apoyo. Bien, muéstranos las rodillas y mira cómo ha quedado el buzo, hermano. Así es, pues, son gajes del oficio, como se dice. Vamos a seguir matando por este equipo. Creemos que así va a suceder, porque el grupo está muy comprometido, ¿no? Muy vale, agradecemos. Julio César del Rosario. Vamos a conversar con Juan Cagua. Es poco de hablar, Juan, pero hay que felicitarlo, Juan. Felicitaciones. Creo que las cosas se han rajado dentro del terreno, Juan. Sí, creo que es un buen resultado para el terreno. Un estadio que no está en óptimas condiciones, ¿no? No es apto para la práctica del fútbol. Sí, pero creo que somos conscientes que estamos en la Copa Perú, ¿no? En el escenario que nos toque tenemos que darnos íntegros, luchar cada balón como si fuera el último y poder sacar adelante este equipo y poder llegar al objetivo que queremos. Acá sí ha sido preponderante tu talla y esos pataones para sacar esos balones, ¿eh? Sí, creo que es importante el aporte de todos nuestros compañeros, ¿no? Creo que todos se dieron íntegros y, nada, felicitaciones a todos por el resultado. Creo que es importante para nosotros para seguir sumando. Felicidades, Cagua, sobre todo por el trabajo. No, sí, gracias. Creo que trabajo a trabajo, poco a poco, día a día, con mucha fuerza, con mucha humildad, creo que vamos a llegar al objetivo que queremos. Bueno, les agradecemos. Vamos a conversar con la presidenta del club, la señora Delia López, a través de Superreport y Global Televisión. Hemos estado en vivo y la gente lo ha visto, señora Delia. Felicitaciones, sobre todo por este punto. No, gracias. Gracias, sí, se ha sacado para nosotros como un triunfo. Primero la cancha, una porquería. El clima atroz. Ya estoy afónica. Imagínense, jugar en una cancha así es bien difícil. Sí, ¿no? Y creo que los muchachos ahora sí se han dado, ¿no? Creo que a medida que está pasando se están identificando más con el equipo, ¿no? Sí, a veces también, te voy a decir, que querer ganar, también juega un papel en contra de nosotros, ¿no? Pero ganar en un lugar como este, yo creo que es bastante. Yo creo que, bueno, es para nosotros como un triunfo. Bien. Sin necesidad a un malestar, señora Delia López, pero este muchacho Araujo ha cumplido una función realmente impresionante. A nosotros nos ha sorprendido particularmente. No, yo no me quedé más sorprendida que ustedes, porque supuestamente él es titular, y el Tinoco es uno de los jugadores que siempre ha jugado muy bien, pero creo que este chico va a dar mucho que hablar. Para mí lo tenías escondido, señora Delia. Bien escondidito. Yo creo que las armas se sacan a última hora, y el chico Arana también, ¿no? O sea, entró Cucharita y las cosas mejoraron. Entonces las cosas mejoraron. Así que ven, Javito, ven, bebé, para que salgas en la televisión. Y agradecerles a ustedes por todo y por acompañarnos. Muy amable. Vamos a conversar con Javier Ortiz. Ortiz, felicitaciones. Felicitaciones, ¿sabes por qué, Ortiz? Porque en realidad te has dado con todo y ha salido sentido, pero aún así no se ha demostrado capacidad en el terreno de juego. Sí, sí, sí. Ustedes ya lo vieron ya. No es posible jugar en estas canchas y en esta altura. Hasta que acá es una lesión, cada corrida es una lesión, pero es un empate con Sabó la Gloria y esperar este otro partido para sacar los tres puntos a favor. Bien, Javo. Lo dejamos ir y vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Javo Ortiz, mediocampista del equipo Celeste de la IT de Tarma, que en este momento se dirige precisamente al otro sector. Vamos a seguir dialogando con algunos integrantes más. Vamos a conversar con Cabanillas, que ha sido un jugador realmente puntal en el equipo. Cabanillas, para conversar a través. Cabanillas, Felicitaciones. Al margen del empate, Cabanillas, creo que tu función ha sido importante en la SAA y esto lo has demostrado dentro del terreno de juego. Bueno, eso no me alienta mucho, no me levanta los ánimos, porque cuando antes el jugar de local es un mal resultado. Un empate no nos favorece mucho. La consigna era ganar, ganar, y bueno, lamentablemente nos vamos con un empate amargo, amargo. Primero partido también jugamos bien, jugamos bien, y no fuimos con nada, ahora nos regalamos dos puntos, sobre todo del local. Tenemos aspiraciones para seguir trabajando nada más. Claro, hay que seguir trabajando, y creo que tu talento, la fuerza que le pones, el corazón que le pones dentro del terreno de juego es algo importante, que impresiona a los que sabemos expectar fútbol. Bueno, se agradece tu palabra, pero como te digo, individualmente se puede haber jugado bien, pero la consigna era ganar. El grupo pensaba en ganar, y uno solo no juega, jugamos todos. Quiere seguir trabajando, Cabanillas. Suerte para los siguientes partidos. Muchas gracias. Bien, le agradecemos. Estado Aquino, a través de Super Reporte y de Global Televisión. Aquino, no salieron bien las cosas, planificado, como tenía ustedes. Sí, sí, así es, no nos salieron las cosas como nosotros queríamos, pero hicimos todo lo posible. Creo que le tuvimos ahí a la E.T. arrinconado contra su arco y no se dio lovable, ¿no? Bien, sigues manteniendo el talento aquí, nos estás llegando, ¿no? Sigues trepando, sobre todo por ese sector, que siempre te ha caracterizado en el fútbol que practicas. Sí, sí, así es. Claro, un poco más de experiencia, ya que en el 2008 no tuve la suerte de campeonar, pero no tuve la oportunidad de quedarme en el fútbol profesional. Y espero seguir consiguiendo este triunfo, y espero seguir ganando experiencia, ¿no? Bien, ahí un choque que tuviste con uno de los jugadores, con Carlos Numacutinoco, ¿no? Que tuviste un fuerte choque por ahí, ¿has sentido de repente algún golpe por ahí? No, 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 son un roce de partido, pero no, 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 nada de gravedad, sin importancia. Y hay que seguir trabajando, ¿no? Todavía quedan algunos partidos para ustedes. Así es, así es, falta todavía cuatro finales, así que nada está dicho todavía. Bien, suerte para los siguientes partidos, Aquino. Gracias, gracias. Gustavo Aquino, a través de Super Reporte y de Global Televisión, aquí en el sector del Estadio, del Bombón de la zona de Cerro de Pasco, vamos a conversar, si nos permite, el profesor Eric Inostrosa. Profesor, no salieron las cosas como se esperaba, un punto, de un otro modo es suma, ¿no? Pero ustedes querían los tres puntos, quedarse aquí en Cerro de Pasco. Propusimos, pero no concretamos, entonces creo que ustedes han sido testigos. Entonces, de nada sirve estar a proponer, pero si no concretamos, creo que el Rosario tuvo mucho que ver en este empate. Yo, como les decía, al inicio me hubiera gustado que tape tembladera. ¿Otra cosa hubiera sido la cosa de... No, de Rosario, un buen muchacho, un buen tipo, un saludo a través de ustedes. Y creo que él tuvo mucho que ver en el empate, creo que si no hubiera estado, creo que hubieran sido las cosas, creo que te han sido testigos, y hemos dominado todo el partido, esporádicamente, si hablamos de situaciones de porcentajes, nosotros habríamos tenido un 70% o un 30% de posición de balón. Pero la posición no te quiere decir de que vas a ganar el partido, para nada. Bueno, creo que, sobre todo, cada quien saca sus propios resultados, un buen resultado para la ETI, un buen resultado para nosotros. Y otro próximo partido, profesor, hay que seguir trabajando. El equipo, lo vemos, ¿no? El jugador hace mucha experiencia y lo han mostrado dentro del tercero de juego. Creo que sí, creo que es un equipo que juega bien y creo que hemos propuesto, y como digo, vamos a seguir adelante. Sí, vamos a ir a buscar. Nosotros todos los partidos proponemos, y no vamos a hacer la excepción en Morococho. ¿Algún mensaje para atar, mamá? Ah, un saludo para todos los hinchas, felicitaciones a la ETI, y un saludo, y siempre una tierra muy querida. Nos encontramos con el jefe de Sirenazgo, el señor Oscar Mesa, a través de Global Televisión.